Bien, antes de mostrarles el juego que voy a jugar hoy, voy a enviar los saludos y los saludos los voy a sacar de los dos últimos vídeos, ¿ok? Por ejemplo, cómo llegar al final bueno sin pasar los minijuegos del YOLI 3 capítulo 2. Y en este vídeo estuvieron Ian Rodrigo Valdés Oviedo, saludos para ti. Gohan 504, saludos para ti. El Bicho, saludos para ti. Diana Ledo, saludos para ti. Natito el Tuto, saludos para ti. Este es el amigo peruano. Foto Negativ, Miki, saludos para ti. Este es mi canal de física y matemática por si quieren ir para allá a aprender física. Todavía no puse nada de matemática, pero voy a ponerla. Osimo Light, saludos para ti. Foxy el Crack, saludos para ti. Steven Crack, saludos para ti. Y en este último vídeo que muestro cómo son las conexiones de la fuente modular que me compré, porque es muy importante que sepas cómo son las conexiones de una fuente semimodular. Y además, dentro de ese vídeo expliqué por qué no he podido conectar la tarjeta gráfica nueva, pero explico además cómo es que lo pienso solucionar al problema. Porque hasta el momento no me cabe en el case y tampoco lo puedo conectar al puerto PCI, porque me chocan todos lados. Ya en ese vídeo lo estoy explicando, pero también estoy explicando la solución. Así que si vos tenés también problemas con tu tarjeta gráfica de poder colocarla en tu computadora, te recomiendo que veas este vídeo. Y voy a saludar a las personas que vieron este vídeo, que son otra vez Ian Rodrigo Valdés Oviedo, saludos para ti, Diana Ledo, Izuku Midoriya, saludos para ti, Pedro Mamani, saludos para ti, Elsie, saludos para ti, Alecito, saludos para ti, Estresado Total, saludos para ti, Social Bounty Money Making Up, saludos para ti. Pero este lo que quiere hacer es publicidad, amigos, publicidad. Muy bien, entonces comencemos a mostrarles el nuevo juego. Que no es nuevo, pero en el canal sí lo es, ¿ok? Muy bien, amigos de YouTube, vamos a jugar hoy y quizás mañana un poco de este juego que se llama Animatronics Salvage. Se parece mucho a lo que uno tenía que hacer en Final Fantasy 6, cuando había que salvar a los Animatronics o tirarlos al cajón. Solo que aquí, pues te dice más o menos cómo se puede salvar a cada uno, como Rostar Freddy, que dice que si tú ves que su cabeza físicamente torna para mirarte a ti, pues no hay que darle shock a él eléctrico. Hay que presionar S para abrir y cerrar el monitor. Pero si lo ves moverse, sí hay que hacerle un shock a él eléctrico, ¿ok? Así que si es que no entendí mal, voy para atrás, y ahora sí elijo el nivel y vamos a enfrentarnos con el primer vaquero. Ves, cuando él se mueva, ajá, hay que darle un shock eléctrico. Muy bien, ahora está mirando el suelo, y tengo que poner el cursor aquí, porque si lo saco, hay que estar mirándolo a cada rato, por cierto. Ves, si lo saco, apunta para donde no es, ¿ok? Mirá, sonrisa colgate. Ok, está mirando para abajo, sus zapatos. Mientras mire sus zapatos, no me importa. Ves, ya le está mirando, pero eso no importa, que me mire así, mire derecho, no me importa. Estamos reparando, pues, la cabeza. O mejor dicho, el cuerpo, porque ya la cabeza la completamos, ¿verdad? Me pone un poco nerviosa que su mirada sea oscura, siniestra, sin ojos. Y también me pone nerviosa sus cachetitos rojos. Esa cara sádica, sí. En fin. Luce fácil, pero no lo es. Bueno, quizás este primero tal vez sea algo fácil, pero el segundo no lo es. Tenía ojos azules. Como un gringo. Está mirando. Ahora estamos arreglando la pierna izquierda. Me está mirando así, con una buena postura. Ahora amenazando como diciendo, yo soy el papá de la casa. Pero no. Acá, la única mamacita soy yo. Menos mal que uno tiene que espiarlo así, porque si no... Ok, falta una sola pierna, amigos. La derecha. No me vayas a matar. Ahora que estoy terminando. No me vayas a matar. 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 No. No. Bueno, acá estamos de nuevo, pero arreglando ya la última pierna, porque no vamos a hacer de nuevo todo el proceso. ¿Viste lo que dijo de que eso es de la Custom Night? Que uno tenía que pagar unas monedas para que no te mate. ¿Se acuerdan? Así que, tiene un poco de cada elemento de Final Fantasy. Y estas canciones también. Bueno, acá están los siguientes characters. Ahora vamos a ver cómo es el segundo. Vamos a ver el segundo. Rockstar Bonnie. O sea, que hay que rascar, pues, las cuerdas de la guitarra, hasta que veas como una luz blanca, que hace que... que fliquea atrás. Pero no puedes dar más de cinco clics. Y el mínimo son tres. Bueno, digo clics. Sí, clics, porque tocando la guitarra son clics que tenés que hacer. No podés pasarte de los cinco. Y solamente la tenés que hacer hasta que veas que se ve el fondo blanco. No sigas haciendo... No la sigas rascando porque así no te mata. Miren la cara de sádico. Y más vale que la vayas contando. No sea cosa que te pase. Y hay que hacerlo rápido. Cuando está con la mano estirada, tenés que llegar a la guitarra lo más rápido posible porque él no espera, te mata. Es difícil. Este muñequito es difícil, este animatronic es... ¡Malo! Pero no es muy mucho. ¡No! ¡Ah! ¡Ya! Intentamos de nuevo. A partir de acá. Del 2. Este es... Es horrible. Con este vas a sufrir bastante con el segundo. Te lo aseguro. Yo lo intenté como cuatro veces hasta agarrarle el truco. Bueno, espero que no me mate porque estoy diciendo que agarre el truco pero todavía no lo pasé. Sospecho que agarre el truco. Esa es la palabra. Tienes que mantenerlo ahí. ¡Ay, papá! Es muy peligroso cuando está con los ojos abiertos y la mano estirada o cuando tiene la mano estirada porque eso significa que tenés que llegar lo más rápido posible. Cuando está así no tanto. Pero sí cuando está con los brazos estirados, sí. Él se escondió. ¡Ah! Y tenés que revisarlo seguido porque si no se esconde a cada rato. Yo te reto que trates de pasarlo a este de una sola vez. Y me cuentas si tuviste éxito o cuántas veces tuviste que jugarlo para poder pasarlo. ¿Ok? Este es un juego sencillito que no te va a causar mucho estrés. Y después de este vamos a jugar a otro, claro. Lo que pasa es que bajé un juego y como tengo la tarjeta gráfica vieja, me va a frames por segundos muy bajos. Trataré de jugar alguna que otra noche como para mostrarles el juego, como para recomendárselo, para que ustedes sí lo puedan jugar. Y hemos pasado el reto. Y hay muchos más animatronics para vencer. Por ahora vamos a dejarlo hasta acá. Hasta luego amigos. Si te gustó dame un like, suscríbete y recomiendame algún juego. Hasta luego.